Canal Puebla.com Con la finalidad de sumar a personas que se unan a la iniciativa de reducir el número de niños que nacen con el virus de la inmunodeficiencia humana VIH, el próximo 18 de agosto se llevará a cabo la quinta edición de la carrera tecnológica Telcel. Así lo dio a conocer el subdirector comercial Región 7 de Telcel, Javier Egea, quien explicó que los competidores con un porcentaje de su inscripción o la compra de equipos contribuirán con esta causa que buscará erradicar el virus mencionado y lograr la primera generación libre de este padecimiento en 2015. Estamos muy contentos, celebramos nuestra quinta carrera oficial, el apellido tecnológico lo tenemos, lanzamos nuestra primera carrera como una carrera tecnológica, pero el año pasado y este nos hemos sumado a una causa social muy atractiva, que es buscar que para el 2015 ningún niño nazca con SIDA en el mundo. En el aspecto deportivo la novedad será la incursión de la ruta de 21 kilómetros, modalidad que solo se corre en la edición del maratón y medio maratón, teniendo como punto de partida el Complejo Cultural Universitario. Es de orgullo saber que nuestra carrera ha tenido éxito en todos estos años y que nos ayuda a que ahora lo podamos ampliar a 21 kilómetros. La idea es que, bueno, no solamente los atletas la disfruten, una novedad que estamos incorporando este año es que las personas que vayan a echarle porras, como decimos aquí en México, a sus competidores o a la gente en general, porque hay mucha gente muy animada que sale a aplaudir a cualquier corredor, vamos a tener un grupo de fotógrafos que van a estar tomándoles fotos, les van a preguntar sus datos, y la idea es que esas fotos las pongamos con un jurado interno y nos digan, bueno, estas personas eran las que más animadas estaban, las que más originalmente se vistieron, las que echaron una porra original inventada y se puedan llevar un celular de Telcel. Allí se espera la participación de 3.000 corredores, quienes deberán pagar 250 pesos de inscripción en cualquier tienda Mr. Tenis y la bolsa de premiación será de 200.000 pesos, donde el primer lugar de los 21 kilómetros se llevará 5.000 pesos y un celular, el segundo 4.000 y un celular y el tercero 3.000 y un teléfono. También habrá las categorías de 5 kilómetros con un premio de 2.000, 1.500 pesos y su respectivo celular para los tres primeros lugares, 10 kilómetros en juvenil, 15 a 19 años, libre 20 a 29 años, máster 40 a 49 años, veteranos de 50 a 59 años y veteranos plus de 60 años y mayores, con premios de 4.000, 3.000 y 2.000 pesos más su celular. Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.